Bienvenidos al canal de Carlos López, el ingeniero de las cortodías, pronósticos para la granjita, líder en pronósticos numéricos. Gana dinero con la aplicación de la granjita. Para aplicación personal, Escribe al correo oficial, El dato de tu suerte, Arroba el pan punto com. Este es elijo SARS, el ingeniero de las almuerzas, Gracias por ver el video. 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 Gracias.